¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá de inmediato se nos muestra una pantalla de bienvenida y nos indica en breves palabras, pero en inglés, qué es lo que debemos hacer para que la aplicación funcione de manera óptima. Lo que debemos nosotros hacer es poner nuestro dedo índice sobre la cámara de nuestro dispositivo y de igual manera tratando de tapar el flash, porque el flash se va a mantener prendido mientras se hace la medida de la frecuencia carga. Acá ven ustedes que el flash se ha prendido, voy a poner mi dedo encima de la cámara y tapando el flash. Sí, solamente un momento. Entonces aparece un contador de tiempo. Listo, ha terminado. Dice que ahora nuestra frecuencia carga es 85 y que estamos en más o menos, en la palabra es más o menos, que estamos en el promedio. Dice que lo recomendable es que sea menos 60 y tendremos un ritmo cardíaco alto si es que estaremos arriba de 90. En este caso yo me encuentro en el de 60 y 90 que es más o menos, Average. Entonces acá esta aplicación realmente sustituye de una manera muy útil el sensor que trae el Samsung Galaxy S5 y el resultado nosotros vamos a poder compartirlo, vamos a poder guardarlo o simplemente eliminar este resultado. Vamos a hacer de nuevo una pequeña medición. De igual manera va a prender, voy a poner mi dedo y entonces dice detectando pulso. Yo que he tenido el S5 me dice normalmente que me debo mantener callado y sin moverme, sin embargo yo necesito hablar para poder explicarles que es lo que está haciendo. Normalmente acá el flash o la intensidad del flash hace que la cámara pueda captar o sentir, captar es la palabra, no sentir el nivel de ritmo cardíaco. En este caso ha vuelto a medir, me he trabajado el 95, quiere decir que estoy algo emocionado, claro. Pero en mi siguiente video voy a hacer una comparación entre esta aplicación que está utilizando la cámara y el flash del S4, en este caso supongo que también debe funcionar con cualquier equipo Android que tenga cámara y flash. flash S3, Note 2, Note 3 y esto para ver que tan preciso es y compararlo con un sensor de ritmo cardíaco específico que trae el mismo S5. Entonces yo hasta que hago este video, espero que tú disfrutes y que si trabajas en la rama médica esto te ayude de alguna manera y no tengas que gastar tanto en tener un Samsung Galaxy S5. Yo soy Muiseluna desde Lima, Perú. Muchas gracias por mirar.